¿Qué tal? Hoy un pequeño consejo sobre si eres un poco más avanzado en alemán o en otro idioma, cómo se puede enriquecer y aumentar tu vocabulario. A mí personalmente me gusta mucho escuchar audios y a través de audios aprender y estudiar más vocabulario en fondo y también escuchar a otra gente hablando sobre cosas más en profundo, por ejemplo, dar clases o otro tipo de, no sé, por ejemplo, sobre economía, sobre política o sobre psicología y si la gente está tratando y hablando y discutiendo sobre ese tipo de tema, me gusta mucho escuchar ese tipo de contenido y tengo un método o simplemente un consejo y una cosa que yo estaba desarrollando cuando aprendí, por ejemplo, español y también, también de cierto modo chino, es hacer notas y escribir mientras escuchar o mientras estás escuchando dicho contenido o estás escuchando a un contenido que te interesa y que no sea demasiado difícil para ti. Pero a mí un problema muy clave es, en mi caso, yo puedo entender mucho, pero al otro lado me cuesta mucho expresar todo esto y expresar los pensamientos y expresar todas las ideas que quiero compartir en español. Y, por tanto, también no me gusta, no me gusta aprender y estudiar de forma muy mecánica vocabulario o esforzarme un montón o demasiado para recordar algo o recordar la gramática o las estructuras, sino quiero hacerlo de forma más natural y, por tanto, he desarrollado esta forma de estudiar. Es muy simple, de hecho, es muy simple. Se trata de hacer notas, como en este caso, aquí, hacer notas, no se puede ver, se puede ver un poco, sí, hacer notas mientras estás escuchando a un contenido y la idea clave es que no es necesario grabar o escribir todo o documentar todo, sino nuestro cerebro funciona de tal forma que es más fácil y es más natural para nosotros recordar o enfocarse, sí, para que nos enfocamos en frases o en estructuras muy limitadas. Por ejemplo, algunas palabras o un grupo de palabras ni siquiera, no estamos hablando de frases enteras. No se trata de recordar frases enteras, sino pequeñas estructuras dentro de una frase. Por ejemplo, aquí estaba escuchando a una clase sobre economía y, en dicho caso, ¿qué escribí? Por ejemplo, la economía de conducta. Solo esto, la economía de conducta. Dame un segundo, por ejemplo, aquí. La economía de conducta o las papas fritas o no sé por dónde terminar. Es una pequeña parte de la frase o son pequeñas unidades de otras ideas más largas o de otras, no sé, enunciaciones... ¿Cómo se dice? No, de frases o de oraciones más largas. Y creo que de esta forma nuestro cerebro puede, por un lado, entender más la estructura de forma más natural y también es mucho más fácil, de hecho, para ti y para mí aplicar esto, aplicar estas pequeñas unidades en nuestra habla, en nuestro lenguaje. Y esto es el punto clave de lo que se trata aquí. Y el tema no es importante. Es importante que el tema te interesa y que estás eligiendo un tema que, por un lado, es de interés para ti personalmente y, por otro lado, que no sea demasiado difícil. Y, por otro lado, al revés, también que no sea demasiado fácil. Y otro punto que quiero mencionar aquí es que se trata de un método que es más fácil de aplicar o más fácil de aplicar si ya eres al menos intermedio o avanzado. Porque yo creo que ya estoy al nivel o me encuentro en el nivel intermedio, al menos, al menos, y no soy principiante del español. Ya no soy principiante. Y sí te cuesta muchísimo expresar más cosas refinadas en dicho idioma, en el idioma que quieres aprender. Y esto es el problema que yo trato, que estoy tratando de resolver para mí. Y me gusta un montón este método. Otro punto muy importante que quiero mencionar aquí, en esta ocasión. No hace falta, no hace falta hacer ningún esfuerzo, recordar esto. No voy a repasar. O repasar, en cuanto a repasar cosas, no me gusta repasar muchas o muchísimas veces este contenido. Se puede repasar y de seguro voy a repasar una otra vez, una otra vez, o dos veces, o tres veces, o después de muy largo tiempo otra vez. Pero no hace falta, desde mi punto de vista y a mi juicio, gastar mucho tiempo en repasar esto. Si no, es más natural y es más eficaz, de seguro, desde mi punto de vista, escuchar más contenidos y hacer más notas de esta forma. Y no, porque muchas palabras, y si son temas de tu interés, esas palabras, esas palabritas, el vocabulario y todo esto, va a volver de nuevo. Y hay un cierto grupo y una cierta cantidad de palabras y de vocabulario que en todos lados hay, que en todos lados se puede escuchar y se puede leer. Y esto me hace, sí, por tanto, no me preocupo de ninguna forma y no me preocupo en absoluto por no poder recordar estas palabras muy importantes. Porque son palabras que justamente, simplemente son muy dentro de este ámbito de un tema o de un vocabulario que de verdad quiero recordar. Ok, básicamente, el contenido de este pequeño vídeo en español. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que este consejo haya de ayuda para ti o sea de ayuda para ti. Y si tienes otras ideas y otros consejos que quieres compartir abajo de este vídeo, pues no vaciles y escríbame tu comentario. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo vídeo.